Nuestro modelo de negocio es tomar una participación del proyecto que montamos. No somos una consultora que cobra un fee y ya está, sino que asumimos un porcentaje de riesgo y tomamos una participación en la empresa que conocemos. ¿Con qué idea? Con la idea de vendérselo después a la corporación con la que lo hemos montado o vendérselo al mercado. Eso hace que haya dos tipos de proyectos realmente. Nosotros claramente cuando terminamos montando un negocio vemos si ese negocio es un, como llamamos nosotros, un spin in-venture, es decir, que desde que nace se ve claramente que el objetivo final es que eso vuelva a los brazos de la corporación o es un spin-off. Oye, que nace con la corporación, la corporación le aporta un montón de cosas, es súper estratégico que la corporación esté en el cap table, la corporación pone pasta además de recursos, es ta-ta-ta. Pero además de eso tenemos la ambición de que ese proyecto vaya más allá de los brazos, las fauces, o como lo quieras decir, o el entorno de la corporación. En Product Hackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y hoy tenemos con nosotros a Adrián Heredia, The Build, que es un corporate venture builder que trabaja con organizaciones que flipan, como Coca-Cola, Ferrovial, Porsche, Vodafone. Yo veo, Adrián, con quienes trabajáis y digo, pero esta gente hace cosas súper chulas y se dedican un poco a construir nuevos negocios y oportunidades de forma conjunta. Adrián es fundador y CEO de Build y una persona que yo entiendo muy apasionada de crear negocios. Adrián, bienvenido. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Pues sí, a mí lo que me mola es lanzar cosas. Yo siempre digo que a mí se me da bien y me divierte la parte del principio. Y por el principio digo, primeros años, no me refiero al primer mes, sino me gusta estar lanzando constantemente cosas. ¿Qué es lo que te llevo? ¿Cómo llegas aquí? ¿Cómo llegas a Build? Luego profundizamos en lo que haces, pero ¿cuál es tu trayectoria hasta que un día dices, oye, me voy a montar un corporate venture builder, que yo creo que no es lo primero que a uno se le pasa por la cabeza? No, a ver, la verdad es que fue bastante, o sea, tuvimos suerte. Yo siempre digo que los mejores negocios son aquellos que te surgen porque ves la oportunidad y porque un poco asumes esa inercia de la oportunidad y decides hacerlo, ¿no? Nosotros, o sea, bueno, yo tenía, yo era parte, era CEO de un venture builder en el que estuve involucrado desde prácticamente los inicios, que se llamaba Sonar Ventures. Yo entré, yo conocía al que fue mi socio muchos años, Álvaro Cuesta, en 2012, me parece que fue, y en aquella época estaba todavía en la universidad, estaba en tercero o cuarto de carrera. Había estado trabajando en el banco Banesto los primeros años de carrera, típico trabajo transaccional básicamente para pagarme el coche. Luego ahí Santander compró Banesto, entonces, pues, hicieron una reestructuración enorme y, bueno, me puse a buscar un poco qué es lo que quería hacer. Entonces, ahí es cuando conocí a Álvaro, Sonar Ventures estaba empezando como, realmente no era un venture builder porque no existía el concepto, ¿no? Nos dimos cuenta del concepto en 2015 que dijimos, oye, ¿qué somos? Entonces, me acuerdo que nos llamábamos lanzadera de empresas para diferenciarnos de las incubadoras y de las aceleradoras, ¿no? Luego llegó el señor Juan Roch y montó una aceleradora que llamó lanzadera y nos jorobó. Y ahí es cuando dijimos, oye, ¿qué somos? Y ahí vimos el concepto de Startup Studio, de Venture Studio. Encontramos todo el modelo y toda la inercia de todo lo que hizo Idea Lab en los 90, en los 2000. Y, bueno, el concepto era básicamente Venture Building. Es decir, hacíamos nuevos negocios como un Venture Builder. Hacíamos básicamente lo mismo que hacemos ahora, bastante diferente, pero sin corporaciones, ¿no? O sea, es un modelo que busca más crear negocios desde cero, desde la generación de la idea, la validación del modelo de negocio y después incorporar al equipo emprendedor que viene con la idea relativamente validada, pero todavía relativamente dúctil o flexible como para hacer la suya, ¿no? Entonces, es un modelo que aspira mucho más a poquitos proyectos, pero con más cariño, más calidad y al final un poco tienes más stake, más participación en cada proyecto, con lo cual tienes en teoría más control o puedes tener más control sobre el riesgo, en lugar de, pues, un poco el modelo aceleradora de invertir en mogollón de proyectos y ver si alguno, si tienes suerte con alguno, ¿no? Entonces, estuvimos haciendo eso como desde el 12 hasta el 17. En el 15 ocurre una cosa y es que uno de nuestros negocios, uno de los primeros que habíamos montado, la CEO se va. Estaba, bueno, ya sabes, ¿no? El emprendimiento es muy duro e hicimos un pívote enorme y ella dijo, oye, chicos, necesito algo de estabilidad económica en mi vida y emocional, ¿no? Me salgo de aquí. Y entonces ahí tomamos la decisión de apostar mucho por ese proyecto. Al final un Venture Builder depende puro, depende de hacerlo bien en algún Venture para poder ahorrar algo y poder meterle más chicha a los que vienen después. Entonces ahí decidimos que Álvaro y yo nos metíamos a full a ese proyecto, ¿no? Entonces yo estuve con él en las operaciones un tiempo, yo luego ya me salí y él se enamoró del proyecto. Entonces, básicamente lo que pasó ahí es que él se quedó como CEO de esta startup que era Food in the Box y yo me quedé como CEO de Sonar. Entonces, entre el 15 y el 17 pasan dos cosas que están muy relacionadas. En primer lugar, empezamos a tener de manera completamente orgánica, ¿no? Sin buscarlo. Empezamos a tener mogollón de interacciones con corporates que se interesaban por el modelo, por lo que hacíamos. Nosotros en aquel momento, si recuerdas, 2015 o 2017, esto de la innovación corporativa era un secarral. Y empezaba a haber cierto interés de la corporación, al menos curiosidad. Empezamos a tener un montón de conversaciones con muchas, ya te digo, muy superficiales y muy más enfocadas en IR, en marketing, no necesariamente en temas estratégicos o que les pesaran mucho. Pero, sin embargo, hubo una de esas conversaciones que fue más allá, que fue con el grupo TUSA, el grupo de hoteles. Son los dueños de Eurostars, Exe Hoteles. Entonces, básicamente ellos se acercaron a nosotros, dieron interés en el modelo y ambos vimos como que, bueno, como que tenía sentido adaptar lo que nosotros veníamos haciendo antes, que era hacer Venture Building puro, a hacerlo con corporaciones. Entonces, yo ahí sinceramente vi la luz porque lo que le falta a un Venture Builder y lo que le falta realmente a cualquier startup, lo tiene el corporate, que es know-how, que es acceso a recursos, que es músculo, que es marca, que es acceso a determinada tecnología. Entonces, bueno, empezamos con ellos, pues, hacer un borrador de build, yo siempre digo. Hasta entonces nosotros éramos un grupo de startuperos que lo único que sabíamos hacer era montar cosas, no hacer PowerPoints, ni hacer análisis de estrategia, ni nada de esto. Y aprendimos haciéndolo, ¿no? Y entonces con ellos hicimos un montón de cosas hasta que dio la casualidad de que encontramos un reto, un área de oportunidad que era interesante para ellos, que hacía match con una compañía que nosotros teníamos ya ya en el portfolio. Entonces, por hacer la historia corta, en febrero del 17 les vendimos esta startup y ahí es cuando yo tomé la decisión de montar build, ¿no? Entonces dije, voy a montar un Venture Builder, voy a sistemar y aprovechar todos estos aprendizajes, voy a crear un framework, una metodología fuerte y voy a hacer esto con corporaciones, como una manera de crear nuevos negocios y diversificarse con lo que corre. Aquí, Adrián, antes de entrar ya en build, en un Venture Builder, ¿quién paga? O sea, al final, ¿quién hace esa inversión? ¿El Venture Builder pone el dinero? ¿Eso a veces se busca externo? ¿Cómo se paga esa fiesta? Ese es el problema del modelo. O sea, nadie. Un Venture Builder vive en la miserabilidad más extrema hasta que tiene un éxito. Es que es así. Sí, porque si empiezas a buscar como Venture Builder vías de ingreso, pierdes el foco. Empiezas a montar, no sé, a hacer education, empiezas a cobrar servicios a startups, eso sucia mucho el modelo, cambia mucho. O sea, los economics del Venture Builder es, pierdes pasta hasta que ganas pasta. Claro, ¿cuál es la historia? Que la gracia es montar un Venture Builder cuando has tenido un éxito, obviamente. Entonces, los Venture Builders más exitosos surgen cuando el founding team se ha venido de montar algo, parte de un fondo. Que ya no solamente tiene dinero para, como digo yo, pagar los salarios de la fábrica, sino para luego cuando, o de la productora, sino para que luego cuando sale la película, pues poner a un montón de gente a vender la película a Netflix, a HBO y a los mejores cines. Entonces, ese es el limitante del Venture Builder. Claro. De hecho, una cosa que, y es sensación que tengo, porque tampoco conozco el mercado, pero seguro tú lo tienes más claro, es que la mayoría de los Venture Builders al final acaban yéndose a un proyecto, porque lo he visto en varios casos. A ver, uno, por ejemplo, mejor no es Venture Builder como tal, pero ves un Innic, por ejemplo, que al final luego se centran en Factorial. Y no es la primera vez, ¿no? Conozco varios casos como Venture Builders que al final, oye, un proyecto empieza a despuntar y en el fondo el Venture Builder ya desaparece o coge una magnitud inferior, ¿no? De hecho, se difumina y el equipo, pues como os pasa a vosotros, ¿no? De hecho, el equipo del Venture Builder, el puntador, se va a empujar a un proyecto. A ver, eso pasa cuando hay una estructura. Y el problema de un Venture Builder es que haya una estructura. Claro, yo te hablo del escenario ideal. El escenario ideal es que tengas una estructura de Venture Building y, por tanto, tienes gente capaz para liderar los proyectos. Y, de hecho, el que haya, por así decirlo, fuga de talento del Venture Builder al startup es bueno, o al menos en nuestra opinión lo es. Claro, el problema es cuando son los founders. ¿Por qué son los founders? Porque igual no hay estructura debajo. ¿Por qué no hay estructura debajo? Porque no se ha montado con los mimbres adecuados. Es lo que nos pasa a nosotros y es lo que les pasa un montón. Claro. Y yendo ya a Build, entonces empiezas a montar Build y cuéntanos un poquito, quizás más un poco de diferencias. ¿Cómo lo tenéis montado? ¿Diferencias? ¿Esa metodología? ¿Qué hace distinto un Corporate Venture Builder con Venture Builder? Además de trabajar con corporaciones que aportan una serie de cosas, entiendo que incluso el approach es distinto, ¿no? Sí, o sea, a ver, voy a, vuelvo un poquito al por qué, ¿no? Nosotros cuando decimos Corporate Venture Building yo siempre me gusta explicarlo como contando dos cosas, ¿no? Por un lado, nosotros lo que hacemos es montar negocios con corporaciones y estos negocios son negocios que son estratégicamente relevantes para ellos. Es decir, no son disparos al aire, ni son iniciativas de innovación súper disruptiva, súper alejadas de su negocio, pero tampoco son cosas que están muy, 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 muy relacionadas, generalmente, ¿eh? Tampoco son cosas que están muy, muy relacionadas con su core business. Porque entonces me es muy difícil convencer a una corporación de que se corte un brazo y algo que ahora mismo es su actividad fundamental, la saquen y encima la compartan, ¿no? Entonces yo siempre digo que están en la, en el sweet spot entre, es suficiente, está suficientemente lejos como para que la inercia o la gravedad corporativa no haga que se estampe, pero suficientemente cerca del core como para que sea algo que importe y no sea simplemente una, una, una paja mental de un, del directivo de innovación o de estrategia que en el momento en que esa persona se va y deja de empujar el proyecto, pues te has cargado el tema, ¿no? Entonces, eso es muy difícil porque es muy gris y es muy subjetivo y es muy depende de cada caso. Y me gustaría poder tenerlo sistematizado y decir, es esto, no lo es. Y no lo es porque, al final, esto implica que el tipo de negocios que montamos no están directamente relacionados con la industria de la corporación con la que lo estamos montando, es decir, es más transversal. Logística de última milla con ferrovial. ¿Por qué le interesa la logística de última milla de ferrovial? Pues por un montón de cosas. Pero no es construcción, no es infraestructuras, no es autopistas ni es aeropuertos. Entonces, le interesa, pero porque es transversal. Entonces, eso es un matiz súper importante porque una compañía competidora de ferrovial puede no tener en su universo de diversificación la logística de última milla. Entonces, el mismo negocio que para un ferrovial es venturizable, como decimos nosotros, para otra corporación está en Júpiter e igual para otra, que también está en el mismo, que compite en el mismo mercado, es algo que llevan haciendo un montón de años por el motivo. Entonces, eso es complicado y hay que verlo en cada caso y para eso hay que trabajar mucho y conocer mucho al corporate. Y el segundo pilar con el cual yo explico siempre esto y es realmente el motivo por el que lo hacemos, que te decía antes, es porque entendemos que el corporate tiene un montón de cosas, un montón de activos, tangibles e intangibles, que puestos a disposición del negocio que identificamos y montamos después, pues reducen un montón el riesgo. Reducen el riesgo, hacen que el go-to-market sea mucho más rápido, bueno, le generan una serie de ventajas competitivas, en inglés se dice ventajas injustas, a nosotros nos gusta decir justas porque son justas, porque se las han ganado, ¿no? Que marcan la diferencia en el negocio y que hacen que el venture que sale de la corporación pues tenga una clara ventaja frente a un venture callejero, como digo yo, ¿no? Tiene la corporación detrás, tiene acceso a los proveedores de la corporación, tiene acceso a los recursos de la corporación, etcétera, etcétera. Qué guay. Con lo que estás diciendo ya, por ejemplo, me queda clara, ¿no? Diferencia entre montar una startup y montar un corporate venture, ¿no? Con forma conjunta, una de ellas es el acceso a estos recursos y demás. ¿Qué otras cosas ves tú que sean distintas de montar una startup con un corporate a montar una startup como solemos hacer sin apoyo? Pues hay un montón y, de hecho, últimamente estamos teniendo mucho esta conversación porque, a ver, yo creo que los que en general yo creo que pasan un montón de sectores. Aquellos que hacemos algo que es nicho, llámalo Venture Building, llámalo Growth Hacking, tendemos a, yo creo, a hacernos trampas y a ponernos zancadillas unos a otros porque le ponemos nombrecitos chulos a todo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que cuando tú te acercas luego a un corporate o a cualquier stakeholder que esté relacionado, a un venture capital o a un lo que sea y le dices Venture Building, han pasado antes 17 personas contándoles Venture Building y la visión del Venture Building o del corporate Venture Building de esas 17 personas es completamente diferente a la tuya. Entonces, eso hace mucho daño y nos hacemos realmente daño sin saberlo, ¿no? Porque nosotros particularmente tenemos una visión muy especial de qué es y qué no es. Y te cuento todo este rollo porque efectivamente la configuración del Venture es diferente o tiene que ser diferente al de un Venture callejero, como digo yo. Pero si queremos relacionarnos con la gente que ahí fuera, tenemos que adaptarnos a las reglas del juego de ahí fuera. Me explico. Nuestro modelo, básicamente, ahora si queréis voy a la metodología, pero nuestro modelo de negocio es tomar una participación del proyecto que montamos. Es decir, no somos una consultora que cobra un fee y ya está, sino que asumimos un porcentaje de riesgo y tomamos una participación en la empresa que hemos montado. ¿Con qué idea? ¿Con la idea de vendérselo después a la corporación con la que lo hemos montado o vendérselo al mercado? ¿Siguientes inversores o una eventual salida? Eso hace que haya dos tipos de proyectos realmente. Nosotros claramente cuando terminamos montando un negocio, vemos si ese negocio es un, como llamamos nosotros, un spin in venture. Es decir, que desde que nace se ve claramente que el objetivo final es que eso vuelva a los brazos de la corporación, que es casi como un M&A y al revés, como digo yo, que son los que menos, sinceramente, aunque parezca obvio. Yo, de hecho, inicialmente pensaba que esos iban a ser los que más, pero son los que menos. O es un spin-off. Oye, que nace con la corporación, la corporación le aporta un montón de cosas, es súper estratégico que la corporación esté en el cap table, la corporación pone pasta además de recursos, es ta, ta, ta. Pero, además de eso, tenemos la ambición de que ese proyecto vaya más allá de los brazos, las fauces, o como lo quieras decir, o del entorno de la corporación, en cuanto a clientes, en cuanto a relacionarse con incluso competidores de la corporación, etcétera, etcétera. Es decir, es un negocio que tiene que volar fuera. Eso no todos lo entienden. Y eso es muy importante tenerlo claro y ese modelo de incentivos alinearlo con la corporación. Y en ese tipo de proyectos hay una serie de características, una serie de ajustes que hay que hacer versus los otros, para precisamente poder relacionarte con el mercado. Como, por ejemplo, el tener un equipo emprendedor suficientemente incentivado. Si vas a pedir pasta afuera a un Venture Capital en una empresa que has montado con una corporación, tienes que asegurarte que hay un equipo emprendedor que tiene incentivo primero, suficiente incentivo, y luego un peso importante en el captivo y en la toma de decisiones. Porque si no, es un ejecutivo. Y para eso no puedes tener la cara dura de ir a un inversor a pedirle pasta, porque lo que te va a decir es que te mueva el dinero ferroviar. Con razón. Entonces, esa es una. Luego, el propio Venture Builder. Hay muchos Venture Builders y nos encontramos muchas veces en conversaciones con Venture Capitales que nos dicen, joder, pero es que el problema del Venture Builder es que cuando llega la startup a nosotros, sería, o en la serie B, el Venture Builder tiene 20-25% del capital y ya no está en la operación. Entonces, es de equity, ¿no? Que eso ya sabes que no les gusta nada. Es como un founder que lo empezó y se ha ido a vivir a Australia. Y eso no le mola nada a los Venture Capitales. Lo que, en mi opinión, en nuestra opinión, algunos Venture Builders no entienden, es que el Venture Builder tiene que saber cuándo es su momento de salir. Y, por ejemplo, nosotros, en nuestro modelo, nosotros no esperamos estar ahí eternos, amarrateguis, enganchados al cap table hasta el final. Porque los economics del Venture Builder no necesitan eso. El Venture Builder llega a un momento en el cual le conviene salir pronto a un precio bajo y, aun así, hacer un múltiplo muy chulo. Y ese es el modelo del Venture Building, ¿no? Entonces, en función de si se trata de un negocio que se va a montar solo con el Corporate, ahí, evidentemente, tenemos que garantizar que nos lo va a comprar el Corporate, no estamos perdidos y que el Corporate va a tener, digamos, tiene suficiente interés en ese proyecto como para meterle fuelle todo el que haga falta. O, si es un negocio en el que nos vamos a tener que relacionar con el mundo exterior, tenemos que asegurar que el modelo de incentivos y la configuración de ese proyecto a todos los niveles permite que te puedas relacionar con el mercado. Entonces, para mí eso es súper, súper, súper importante. Eso marca completamente la diferencia. Luego, respecto a otros Venture Builders, la metodología, todos tenemos metodologías, ¿vale? O sea, lo que nosotros hacemos no es Rocket Science, es simplemente lo que a nosotros nos vale. Y es una mezcla de un montón de cosas que todos conocemos. Lean Startup, Customer Development, no sé qué, y sentido común. Y mucho sentido común y mucha flexibilidad. O sea, nuestra metodología cambia en todos los proyectos. En todos los proyectos metemos una cosa nueva porque nos hemos dado cuenta de una cagada o de una cosa que podríamos hacer mejor, ¿no? Hay una particularidad y es que nosotros siempre empezamos con una oportunidad, no con una idea. Es muy difícil que nosotros empecemos con una idea de negocio. Y es porque una de nuestras grandes obsesiones es que lo que importa es el problema y no la solución, ¿no? Entendiendo que al final la solución puede dar millones de vueltas, pero si estamos solucionando el problema adecuado, encontraremos la manera de solucionar. Entonces, a veces nos llega la corporación con una idea e intentamos un poco hacerle como en Men in Black, ¿no? Borrarle la mente e intentar empezar con el problema o el área de oportunidad al que responde esa idea, ¿no? Normalmente empezamos con algo como logística de última milla, obesidad, ayúdame a encontrar nuevos negocios en movilidad eléctrica, pues algo tan genérico como eso, mucho más específico, ¿vale? Eso es una primera diferencia porque otros Venture Builders o otros Corporate Venture Builders lo que hacen es tirar de una idea que surge o bien de la corporación o bien del Venture Builder y muchas veces la fuente de generación de esa idea no es una problemática muy gorda que se quiere solucionar, sino una tendencia o una oportunidad. Surge muchas veces como un análisis de, oye, si se está metiendo un mogollón de pasta en Inteligencia Artificial, tenemos que montar algo en Inteligencia Artificial, ¿vale? Oye, es súper lícito, pero no es nuestra forma de verlo. Entonces, es una primera diferencia. Nosotros ese proceso, ese proceso de Venture Building, ese Venture Building Track, lo dividimos como en tres grandes fases, ¿no? Hay una primera fase que llamamos Insights, donde en un periodo de tiempo de dos, tres meses, partiendo de ese área de oportunidad, vamos a decir, movilidad eléctrica, terminamos identificando una serie de conceptos de negocio, es decir, ideas de negocio, tres, cuatro, cinco conceptos de negocio que no son más que un PowerPoint, ¿vale? Para poder llegar a eso, hacemos, primero, entendemos muy bien, hacemos una especie de, un deep dive, tanto en, oye, ¿por qué es importante movilidad eléctrica para Porsche? ¿Qué activos tiene Porsche que poder aportar potencialmente a un negocio relacionado con la movilidad eléctrica? Luego hacemos un Market Discovery, ¿no? Focando mucho en tendencias, en oportunidades, en tecnologías, hablamos con un montón de expertos. Y esas dos primeras fases son bastante cortitas. Lo intenso de todo ese proceso es lo que nosotros llamamos el Problem Discovery, que es básicamente entender súper, 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 súper bien y muy a nivel micro las problemáticas más gordas que les están afectando a los principales stakeholders de toda esa industria o de todo ese territorio, ¿vale? Y esto que suena súper consultoril y súper mackensiniano lo hacemos muy diferente, lo hacemos como lo haría una startup. Evidentemente, hay mucho paper y leemos muchos PDFs, pero el equipo constantemente tiene la mentalidad de salir a la calle, hablar con clientes, hablar con usuarios, hacer test, etcétera, etcétera. Es decir, y eso es una diferencia entre el Venture Building y el Corporate Venture Building. En el Venture Building, igual, vas un poco por la jungla en taparrabos, a la corporación le gusta la cosa más estructurada. Y nos hemos dado cuenta de que, además, sistematizar el proceso y darle rigor al proceso reduce muchísimo el riesgo. Yo mañana, si monje a un Venture Builder, lo haría exactamente igual que lo estoy haciendo ahora, aunque no tenga que enseñarle ese PowerPoint a la corporación, ¿vale? Total. Una cosa aquí, en lo que estás diciendo, Adrián, ¿cómo de fácil o complicado es? Porque hay algo que has dicho, que suena como directo, pero entiendo que tiene intríngulis. Tríngulis, por ejemplo, el caso Porsche. ¿Cómo entiendo qué activos tiene Porsche para poderlos poner a disposición de esta iniciativa? Porque, no sé, con las compañías con las que trabajáis, pero en muchos sitios solamente el moverte dentro para entender lo que hay, de quién depende y tal, suele ser algo extremadamente complejo. Sí, total. A ver, hay dos momentos realmente cuando entiendes a esos activos. Al principio, cuando no tienes ni idea de lo que vas a montar y luego cuando identificas lo que quieres montar, ahí, evidentemente, profundizas mucho más y es donde viene la fiesta. Pero, o sea, es súper importante para lo que nosotros hacemos que contemos con alguien que tenga, decimos muchas veces, que tenga la llave maestra en la organización, que le vayan a hacer caso y que nos ayude a navegar dentro de la organización. O sea, esa persona o esas personas normalmente están vinculadas a innovación o a estrategia o las dos, ¿vale? Pero esto es muy importante. Eso solamente va a funcionar siempre y cuando el juego final, o sea, el objetivo final de todo esto haya sido comprado por el management. Es decir, un error que nosotros cometimos al principio, bueno, un error no, es que no teníamos otra, ¿no? Era, nosotros empezábamos sin necesidad de... Claro, tú te acercas a una corporación con 27 años y le dices, quiero montar una empresa contigo y sale corriendo, ¿no? Y además es que para montar la empresa tengo que hablar con el CEO. Le dices, ¿no? Porque es que al final del día, para montar la empresa, el CEO tiene que firmar el papel. Y estás hablando de una empresa de Libes30. Entonces, ¿qué pasa? Que al principio teníamos que poner un montón de logos en la web. Entonces, las conversaciones complicadas, como digo yo, pues las decíamos, bueno, pues cuando lleguemos a ese río ya cruzaremos ese puente. Entonces, eso es un problema. Eso fue un problema porque en muchos proyectos encontrábamos conceptos muy chulos y validábamos ideas muy chulas, estábamos listos para construir la compañía y resulta que ahí es cuando había que empezar a tener la conversación complicada y a lo mejor en el management no se quería montar un negocio. Entonces, eso era mucho riesgo para nosotros. Eso tenía una implicación muy grande o eso tiene también una implicación muy grande en qué pasa durante el desarrollo del proyecto. Si es algo que el management ha comprado y que todo el mundo está enchufado y con ganas de montar un negocio, dentro de que evidentemente navegar una corporación es súper complicado, facilita bastante, se facilita bastante. Entonces, ese proceso es muy de hablar con, ya no solamente con nuestro interlocutor, sino que nos abran las puertas para hablar con las unidades de negocio, para entender muy bien su plan estratégico, entender muy bien que otras iniciativas se han hecho, que muchas veces la corporación es un backlog de proyectos súper chulos que han sido fallidos por foco, por time to market, porque de repente la persona que lo llevaba se ha ido de baja y cuando ha vuelto ya no... Entonces, es mucho también de excavar y de hacer de Sherlock Holmes a ver qué hay ahí. Total, total. Suele pasar, aparte, cuando hablas con corporaciones, a nosotros nos pasa a nuestro nivel, que tú propones cosas, en el fondo lo han hecho, lo han intentado todo, lo que pasa es que no lo han intentado con suficiente energía, recursos, foco, o con un enfoque suficientemente sistemático como para que eso llegue a algún lado. Pero mola. Te corta antes, Adrián, con lo de la metodología. Estábamos en... ¿Proponéis esas 3, 4, 5 ideas? Y luego, ¿cómo avanzáis? Entonces, esa fase, por resumir otra vez, esa fase de insights empieza con logística de última milla y al final de todo ese proceso, una vez que tenemos identificadas las principales problemáticas, eso es lo que nos inspira para una fase de ideación. Entonces, a lo mejor empezamos con 150 ideas y acabamos con 5 conceptos de negocio que son venturizables. Para llegar a esos 5 conceptos de negocio que nosotros... O 3 o 2 que nosotros entendemos que son venturizables, evidentemente hemos descartado tropocientas que no valen para nada y muchas otras que incluso siendo iniciativas interesantes no las vemos venturizables. Son más bien iniciativas de innovación, oportunidades de hacer un piloto con una startup que está haciendo tal cosa, incluso un M&A. Esas evidentemente las descartamos porque no son nuestro foco y esas las damos al corporate y nosotros priorizamos aquellas que entendemos que tienen sentido montarse como ventur. Entonces, al final de ese proceso hay una especie de business plan primera versión. Tenemos muy identificado el problema que queremos solucionar, la solución, el modelo de negocio con el que queremos probarlo, cuál es la propuesta de valor, quién es el target... Y ahí, esta es otra gran diferencia. con respecto a otros, a lo mejor a otros Venture Builders, nosotros ahí no montamos el vento, no montamos la S&I. Entonces, ahí lo que hacemos es empezar una fase que llamamos Labs de validación, que tiene como objetivo validar ese negocio, validar ese powerpoint que tenemos, ponerlo en el mercado, validarlo y reducir y, digamos, legitimarnos para cuando llegue el momento de tomar realmente la decisión de montar el negocio. eso desde un punto de vista comercial es un poco putada porque da esa sensación al corporate de que tardas más, pero es que para nosotros y esta es otra como creencia de estar en los mandamientos, para nosotros no tiene sentido montar una S&L si al mes dos la voy a tener que disolver. Para nosotros no tiene sentido fichar un equipo emprendedor porque toda esta fase la hacemos nosotros. Para nosotros no tiene sentido fichar un C o un CMO o un CTO si todavía no tenemos una idea de cuál es la tecnología ni si esto es un B2B o es un B2C. Entonces, para nosotros esa fase de validación es vital para legitimarnos realmente de conocimiento de insights relevantes para tomar las decisiones adecuadas y sobre todo que estamos poniendo también nuestro dinero y a nosotros nos duele más que al corporate. Validar realmente si queremos montar ese negocio, no, ¿no? Entonces, en esa fase de validación cogemos el concepto que hemos priorizado o los conceptos que hemos priorizado y en un periodo de tiempo muy cortito depende del proyecto, ¿no? Pero 3, 2, 4, 5 meses como mucho pues pasamos del PowerPoint a una primera versión de la empresa, ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos es una serie de nosotros llamamos loops de validación que son básicamente un montón de experimentos que nos permiten validar una serie de assumptions que van desde quién es mi cliente. Yo siempre digo que en esos 4 meses o en esos 3 meses hacemos lo que un emprendedor hace en su primer año de vida que es dar mil vueltas como un loco respondiendo a preguntas como quién es mi cliente, cuánto le cobro, por dónde le llego, qué le entrego, cómo me llamo, cómo gano dinero, cómo... Y no lo hacemos en 4 meses porque seamos más listos que un emprendedor sino porque, joder, lo hemos hecho un montón de veces y lo tenemos súper sistematizado. Y todos los proyectos sean un tema de hardware, sean un tema de software, sean un tema de tal, pasan casi por el mismo proceso, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que sentimos que hemos validado lo suficiente como para que... Evidentemente la validación es eterna, ¿no? Pero hasta que sentimos que hemos validado suficiente como para poder tomar la decisión de sin montar el negocio, ¿no? Esto es casi como un producto financiero. ¿Dónde tienes tu umbral de riesgo, no? En el 3, en el 4, en el 5. 3. Si tenemos menos de un 3 de confianza no se monta. Tenemos que seguir. Si tenemos más de un 3, hombre, podemos seguir afilando el hacha, pero vamos a montarlo, ¿no? Entonces, ahí construimos el business plan. Ahí sí hay que definir muy, 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 muy bien cuáles son los activos diferenciales que aporta el corporate porque además eso va a ser una parte fundamental de ese business plan. Llámalo clientes. Luego saber si el corporate aporta clientes, qué valor le damos a sus clientes, qué implicación tiene eso en el dinero que yo me voy a gastar a lo mejor en adquirir clientes de forma directa. A lo mejor me estoy ahorrando 300.000 euros de SEM el primer año. ¿Vale? Hasta entonces el modelo de relación ha sido tenemos un modelo, tenemos una propiedad intelectual que de todo ese proceso que es compartida porque nosotros hemos puesto una parte y la corporación ha puesto otra parte. ¿Vale? Si durante todo ese proceso el proyecto muere porque no lo hemos validado porque hay alguna hipótesis o alguna sanción que consideramos crítica. Oye, pues puede ser un tema que es legal o podemos decir oye, si el CPA no lo logramos bajar de 100 aquí no hay business. ¿Se mata el proyecto? Pues si se mata el proyecto pues la corporación ha perdido el tiempo y el dinero y nosotros también. Lo ideal, lo que buscamos todos es montar la compañía que sería un poco lo que viene después pero puede incluso pasar ahí que la corporación nos diga oye, ¿sabes qué? Oye, muchas gracias por llegar hasta aquí. Yo pensaba que esto era aventurizable pero es que resulta que es tan estratégico para mí que me lo quiero quedar. Bueno, la corporación se lo puede quedar y nosotros ahí tenemos un éxito temprano. tenemos previamente negociado un múltiplo y digamos que tendríamos un éxito antes de montar la compañía. No es lo normal. Lo normal es que se monte el negocio. Entonces, empezaría la tercera fase que es realmente lo divertido. Entonces, ahí nosotros tenemos como tres roles, ¿no? O sea, ahí sí constituye la compañía, la corporación o la corporación nosotros y el resto del mundo financiamos ese business plan, o al menos esa primera fase del business plan y nosotros ahí tenemos tres roles. Primero, ser el equipo del proyecto porque no hay equipo. Al día que vamos al notario, como digo yo, no hay nadie. Somos el CEO, el director de marketing y el becario de operación. El segundo, que es el más importante, es incorporar el equipo del proyecto desde el equipo de emprendedores o sea, el equipo de co-founders al resto del equipo y poco a poco ir a nosotros desinvolucrando. Lo más lógico es que en los primeros tres o seis meses las piezas claves del equipo que estén incorporadas rellenemos los huecos de aquello que no es crítico o no es core, ¿no? Y actuemos como un centro de servicios compartidos a los ventos, ¿no? Y la tercera, que también es muy importante, es ser como un poco el proxy o la API entre la corporación y el vento porque hablamos los dos idiomas y es un poco, yo siempre digo que es una de las grandes, de los grandes activos o los grandes valores de Bill, ¿no? El hablar los dos idiomas y saber que la startup necesita agilidad, velocidad y pedir perdón antes que pedir permiso pero la corporación le mola una agenda antes de la reunión y entender eso y saber navegar eso es para mí súper importante. Entonces, ahí tenemos una pieza fundamental, hacemos una labor fundamental en mi opinión para hacer que luego las cosas pasen porque de nada te sirve tener un equipazo, validar un negocio que es la pera y tal si la tesis sobre la que has montado todo que es que la corporación marca un diferencial en el proyecto no la logras activar o no la logras llevar a cabo, ¿no? Claro, es que yo creo que es una de las cosas jorobadas, ¿no? Que históricamente muchas cosas sobre el papel suenan bien, ¿no? Esa corporación puede aportar esto. Ostras, pero luego incluso aunque la corporación quiera el aportarlos a nivel táctico es complejo, ¿no? Porque resulta que eso depende del departamento de fulanito, me engano y ahora te muestra la prioridad y no sé qué. O sea, luego, ¿cómo se consigue que pase eso, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué necesitáis ver además de esa persona, ¿no? O apoyo de management, entiendo que una persona que tenga esa capacidad, pero ¿cómo se fuerza en el día a día que realmente la corporación cumpla su parte? El proceso de validación para nosotros es vital también por eso, porque tú en la validación testas esto. Es decir, si tú te estás apalancando en los clientes de Sanitas para un modelo de negocio o de lo que sea, pues, joder, en la validación vas a querer testar. Primero, ¿qué porcentaje de conversión hay? ¿Por qué canales? Oye, ¿es mejor la newsletter o es mejor que el médico les entregue un folleto al paciente en la consulta? Tú eso lo vas a querer testar en la validación, porque de hecho, luego cuando pintes el business plan antes de montar la compañía, pues vas a definir tu plan de go to market y vas a querer saber si funciona mejor la newsletter que manda Sanitas, las notificaciones push de la app o lo que sea. Entonces, la validación hace mucho para esto. Y luego, el governance que se define una vez que se arma el negocio es vital. Es decir, al final, la corporación aquí no es un socio financiero sin más. Es un socio que tiene que formar parte del management del proyecto, de las decisiones estratégicas y del seguimiento que se hace. Igual que tienes una reunión mensual con tus socios definiendo la estrategia y cada uno responde sobre las responsabilidades que se ha autoimpuesto o que se ha impuesto a la compañía, pues aquí igual, la corporación es una pieza más y si el modelo de negocio se sustenta en responsabilidades de la corporación, la corporación tiene que responder ante ellas. De hecho, ahí hay un compromiso igual que el CEO tiene las funciones y al igual que Bill tiene otras funciones. Yo si pasan 12 meses y no he traído a nadie al equipo, me había comprometido de eso, pues me tirarán de las orejas. Es un poco igual. Claro. ¿Y es normal o es bueno o a lo mejor es que no que alguien de la corporación se una al equipo emprendedor si el negocio sale adelante? A ver. Sí. Es decir, si pasa, genial. Pero no forzamos que pase. Es decir, muchas veces nos preguntan, oye, ¿y el intraemprendimiento? El intraemprendimiento no es una alternativa al Venture Building. Para mí es un modelo súper complementario. De hecho, hay veces que la oportunidad surge por un intraemprendedor. Surge porque hay alguien ahí dentro que se ha dado cuenta de una cosa que incluso la ha empezado a desarrollar internamente y de ahí surge la oportunidad. Y eso es genial. Nosotros, nuestra manera de verlo no es, no montamos un modelo que encaje fundamentalmente con el intraemprendimiento únicamente. Es decir, si surge, fenomenal, pero no lo forzamos. De hecho, yo te decía, durante esas dos primeras fases hasta que montamos el negocio, el equipo somos nosotros. Bueno, somos nosotros y el equipo de la corporación también. De hecho, precisamente para estas colaboraciones necesitamos a una persona de la unidad de obesidad media jornada. Eso es un integrante más del equipo y eso es genial. Y de repente puede surgir la idea de decir, oye, esta persona puede ser el CEO. Bueno, mira, nosotros es que otro de los fundamentalismos que tenemos es que el equipo emprendedor, como te decía antes, no llega hasta que no hemos validado el negocio y hemos hecho el business plan. Porque es cuando realmente nos sentimos legitimados para definir quién es el CEO, quién es el CTO y qué perfil tienen. Incluso muchas veces nosotros incorporamos a nuestro equipo personas. Tenemos una estructura de builders que digamos son más generalistas, pero hay veces que necesitamos perfiles que saben mucho de la industria o del sector o del negocio que estamos montando. Esta gente es carne de cañón de dar el salto luego al equipo de la startup. Por supuesto. Es carne de cañón pero no generamos la expectativa asegurada de que esa persona vaya a dar el salto porque para empezar no sabemos si vamos a montar el negocio o no o estamos validándolo. Y para seguir no podemos comprometernos a saber si esa persona es el perfil ideal que queremos para ese negocio. Entonces, si surge, fenomenal, pero no lo forzamos. Porque normalmente el empleado de la corporación no tiene los mismos incentivos que normalmente. Hay millones de excepciones, evidentemente, pero normalmente no nos gusta montar un modelo sobre las excepciones. Total. Tiene todo el sentido. ¿Sobre quién paga esto? dices, vuestro modelo es coger un porcentaje de la compañía, pero con todo lo que has dicho, o sea, esto es caro, o sea, me refiero, que al final te tendrás que meter en varios proyectos, te metes mucha gente, incluso antes de saber si vas a montar una compañía. ¿Cómo se financia esto? ¿Es un modelo donde el corporate también paga algo fijo, pone un poco de dinero por esta exploración? ¿Vosotros tenéis que levantar mucha pasta para sostener todo esto? ¿Quién paga? Y luego entramos un poco a los economics de, en tu caso, como build, o sea, ¿cuántas oportunidades tienes que generar para esperar hacer tantos exis para que esto tenga sentido? Vale, pues, a ver, en el corporate venture building, en el modelo hasta ahora, ahora te cuento porque estamos dando una vuelta, un modelo complementario a este, en el modelo hasta ahora, los dos, la corporación y nosotros, es decir, dependemos de la corporación para empezar el proyecto, es decir, nosotros no empezamos un proyecto porque nos da la gana y luego vamos a la corporación, es importante. Eso es complicado porque no todas las corporaciones están, digamos, en un nivel de madurez como para firmar un papel ya no tanto por el dinero sino por la incertidumbre que les genera decir movilidad. En seis meses hablamos, ¿no? Eso lo financiamos la corporación y nosotros, es decir, nosotros ahí llegamos y decimos, este proyecto son tantas personas, esto tiene un valor de tanto, 300.000, 400.000, 500.000, aproximadamente, ¿vale? Depende obviamente un montón del proyecto pero por ahí anda. Y ahora sobre ese valor nosotros asumimos un porcentaje de riesgo a veces que generalmente es del 50%, a veces es del 40%, a veces es del 80% y este año hemos montado dos compañías donde asumimos el 100% de riesgo. Desafortunadamente no podemos hacer eso todas las veces porque para eso hemos tenido que ahorrar un montón, ¿no? Como tú dices, pero bueno, en este caso es algo que nos interesa un montón, son dos conceptos súper peloteros, el partner es la leche y nos lo podemos permitir, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que la parte que no asumimos de riesgo es la que nos permite montar un modelo relativamente sostenible, digo relativamente sostenible porque al final los economics de Bill en este modelo es malvivir otra vez. Menos que en el Venture Building, ¿vale? Porque aquí malvives pero con una estructura en el Venture Building malvives y no te puedes permitir ni siquiera las máquinas para hacer los zapatos. Entonces, realmente yo siempre digo que la cuenta de resultados ideal para Bill es un EBITDA cero. Eso significa que hemos maximizado todo lo posible el riesgo que podemos asumir en cada negocio que es por lo que estamos nosotros aquí. Hay otros Venture Builders que están por la facturación o tal. Nosotros aquí estamos para tener más participación porque creemos que queremos ganar dinero con la venta, con el modelo inversor. Entonces, nosotros siempre buscamos maximizar todo lo que podemos esa participación en el negocio. Evidentemente, ese riesgo que asumimos no cubre los costes. Igual te cubre los costes directos del proyecto pero no el resto de estructura que hay. La mitad de Bill prácticamente es Builders y la otra mitad es estructura, es equipo de soporte, es ventas, es operaciones, es... Entonces, bueno, la realidad es que es malvivir, un poquito menos, bastante menos que... con el Venture Building puro, pero eso lo pagamos la corporación y nosotros. Vale, genial. ¿Y cuál es tu... Ponle, Bill, hacia futuro? Joder, para que esto te tenga sentido, imagínate, porque vuelvo... Yo siempre pienso en ciclos de 10 años, ¿no? Mínimo, digo, al final tú, pues, pasa lo mismo, tendrás que hacer mínimo a lo tonto 10 años entre que, bueno, que lo has arrancado Bill, que empiezas a... Bueno, ya tenéis bastante corporate, Con el que estáis trabajando, arrancas esos proyectos, de repente algunos despuntan, a lo tonto pasa un tiempo. ¿Cuántos proyectos tienes que empezar a hacer para conseguir cuántos éxits para que esto te tenga sentido, ¿no? Los fondos, por ejemplo, tienen esto de, oye, pues uno de cada 10 me tiene que dar un múltiplo de 100, por decirlo así, para que a mí me compense o pueda tener el retorno que yo quiero. Sí, mira, súper buena pregunta. te respondo de dos maneras. Aquí, o sea, tenemos que tener en cuenta dos cosas, el tamaño del mercado o la madurez del mercado, es decir, cuánto mercado hay disponible, un poco, cuántas expectativas de qué va a pasar, ¿no? O cuál es nuestra forma de verlo. Y dos, los economics, ¿no? del Venture Building. Entonces, en cuanto a tamaño de mercado, honestamente, entre nosotros, o esto es, en España, entre 2017 y 2021, estábamos en un desierto y era muy difícil encontrar corporaciones que entendieran o que hubieran oído hablar de esto del Corporate Building. Estuviera en un nivel de madurez como para asumir un riesgo de este tipo, Estaban más bien en los sacatones, en los concursos y en los programas de Open Innovation, que, bueno, que es parte del ciclo de madurez, ¿no? En el 2021-22, eso empieza a cambiar y es cuando empezamos a ver la explosión. Para que te hagas una idea, nosotros el año pasado acabamos con dos participadas y este año acabaremos con un entorno de ocho. Ha sido un poco la explosión del año pasado a este. Pero, aun así, el mercado disponible es muy pequeñito porque, insisto, y no es tanto por el dinero que implica encontrar una idea y validarla e incubarla hasta la decisión de montarla, no es más bien por un tema de aversión al riesgo, es decir, a una corporación que da mucho miedo decir, vamos a empezar lo que decía antes, el papel en blanco, vamos a explorar la logística de última milla y, bueno, encontraremos cosas, si no las encontramos no pasa nada, pero, oye, si las encontramos vamos a montar una empresa. ¿Pero qué empresa de qué? Ya veremos. Es que hay una metodología que, eso asusta mucho a determinadas corporaciones que son la mayoría. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta de que realmente lo que nosotros más controlamos es el, por un lado, el acceso a esas corporaciones, es decir, corporaciones son las que nos llevamos fenomenal, pero que conocemos sus necesidades y que además te abren la puerta y te, y les encanta el modelo, pero, oye, les da miedo el empezar desde el principio, tiene un nivel de riesgo, una versión del riesgo un poquito más alta que nuestro partner habitual. Y, por otro, que lo que nosotros realmente controlamos es el proceso desde que, eso está en nuestro, lo controlamos 100%, desde que encontramos una idea hasta que la validamos, podemos prever qué tasa de éxito tiene eso. Es un mundoista de negocio, porque ya lo hemos hecho un montón de veces y eso es realmente nuestra, nuestra, nuestra gran propuesta de valor. Entonces, y es lo que nos frena a empezar nosotros los proyectos. Si sabemos lo que ellos quieren, lo único que nos están pidiendo es que se lo llevemos con cara y ojos, ¿no? Y encima, nosotros controlamos el, el, el llevar eso, o sea, somos conscientes de que somos capaces de llevarles algo validado, vamos a ser nosotros los que financiemos esa primera etapa que es la que más, digamos, aversión le genera a la corporación, ¿no? estamos, estamos ahora mismo construyendo un modelo, un modelo complementario a este que no va a atacar a las corporaciones, digamos, a las que ahora atacamos, que están dispuestas a asumir ese riesgo, sino que va a atacar a un tier más intermedio. Las que están todavía con los concursos, esas, esas, hay que esperar, ¿no? Pero, pero la gran parte del mercado no es ese, la gran parte del mercado son corporaciones que han madurado un montón, que hacen un montón de cosas de innovación, que tienen, y lo único que les da miedo, como a mí me daría probablemente, si estuviera allí, firmar un papel que dice que vamos a montar una empresa de no sabemos entonces, para esas, vamos a ser nosotros los que financiemos con un vehículo inversor propio el desarrollo de los proyectos hasta el momento previo a constituirse. Pero también nos da un poco más control sobre sobre eso, la propiedad intelectual, no dependemos de la única, de una única corporación, podemos ir a esa, a la de al lado y a la de al lado y además es que nos da más participación en el proyecto en algo que además depende un montón de nosotros que es validar el negocio. Entonces vamos a tener esos dos modelos, el modelo donde empezamos la corporación en nosotros, evidentemente la corporación tiene mucho más, por mucho menos, si toma ese riesgo y el otro modelo en el cual la corporación tendrá una posición más pequeñita pero asumirá mucho menos riesgo porque le llegará ya validado. Entonces, ¿cuáles son los economics? A ver, la gracia y es lo que igual no todo el mundo entiende. Nosotros tenemos los economics de un founder. Es decir, si en una primera ronda, en una segunda ronda un founder saliera, el founder haría un 200x o un 100x o un 50x. Nosotros realmente somos un founder, nosotros montamos la compañía cuando la compañía vale cero, entonces el múltiplo por pequeñito que sea para nosotros es muy grande y es muy relevante. Entonces, realmente el Venture Builder ha de buscar el concepto Early Exit porque además eso va a estar muy alineado al incentivo de los otros que están ahí. Bien sea el equipo emprendedor que quiere tomar más participación en el proyecto, bien sean los inversores que quieren rebalancear el cap table en un momento en el cual ya el Venture Builder no es un protagonista dentro del proyecto y eso al Venture Builder le debe funcionar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú le llegas al mercado y usar una nota de presa en el referente mañana, Build vende el 25% de una empresa que tiene con Ferrovial por un millón de euros. El mundo startupero te va a decir ya castaña de Exit oye, el 25% de una empresa Ferrovial un negocio validado que está en una fase de Growth un millón de euros es una mierda de Exit, ¿no? No, pues que yo 12 meses antes tomé un riesgo de 200.000 he hecho un 5X ya lo quisiera eso cualquier Venture Capital. Entonces, ese es el modelo del Venture Builder. No salir súper pronto pero no necesariamente esperar al final sino en el momento en que empieces a estorbar dentro de ese cap table tú estás incentivado a salir y los números te deben dar. Entonces, a Build están pasando moviendo aviones. Sí, bueno, así le damos un rollo de innovación los aviones, el espacio. Yo creo que son los es la la Chile de Madrid. Claro. Realmente nosotros hemos hecho muchísimo en Build realmente a tu pregunta de cuánto necesitas para recuperar lo que has puesto con el primer Exit parcial lo vamos a recuperar. Estamos viendo ya el Exit del año que viene. Nosotros hemos hecho muchísimo bootstrapping. Nos hemos financiado principalmente con lo que hemos hecho con los clientes. Es decir, los primeros años no todo lo que hemos hecho ha sido Venture Building. Te decía al principio había que ponerlo pues en la web y si hacíamos cosas que no acababan necesariamente en negocio pero que nos permitía pulir la metodología, pulir el equipo y sobrevivir pues lo teníamos que hacer. Ahora ya gracias a Dios podemos elegir mucho más. pero nos hemos financiado realmente mucho con el propio negocio. Hemos tenido algunos socios que nos han apoyado pero no ha sido un modelo de eternas rondas. Realmente tampoco necesitamos tantísimo para recuperar. Y te planteas crecer mucho más y si es así ¿cómo sería? Porque al final entiendo que parte del crecimiento aquí es tu capacidad. las personas del equipo que tú tienes y la capacidad de servir tú no puedes fácilmente abrir mañana 50 oportunidades porque tienes un equipo que ¿te gustaría llegar ahí en algún punto de crecer mucho más en el número de oportunidades y de empresas que constituyes? Y si es que sí ¿cómo te planteas hacerlo? No demasiado te decía antes de empezar a grabar no veo no veo un build con una operación actual para el mercado actual un build de 100 personas haciendo 30 ventures a la vez porque se pierde se pierde en mi opinión gran parte del activo del Venture Builder que es el handmade startups que es oye tengo menos proyectos a los que le doy les doy mucho más cariño tengo más control sobre el riesgo y por tanto la tasa de éxito va a ser mayor esa es la tesis del Venture Builder en un crecimiento completamente desorbitado empiezas a tener más la inercia te empieza a controlar más que tú empiezas a controlar la estrategia no imagino un bicho de 100 personas en España montando proyectos por montar y aparte no es lo que más a lo mejor personalmente me motiva el crecimiento en nuestra opinión va por dos lados por tres lados el primero todo esto que te digo montar poder acceder a mayor parte del mercado aumentando nuestro porcentaje de riesgo dentro del proyecto bien sea porque tenemos un fondo que tenemos fondos que financian el lanzamiento la fase inicial bien sea porque tenemos capacidad financiera de coinvertir después los siguientes eventos del proyecto eso amplía el mercado un montón ahora mismo con el modelo actual el otro día hacíamos la cuenta de las 35 empresas del IBEX yo realmente pienso que conociendo a todas o casi todas que el modelo actual de papel en blanco les vale 6, 7, 8 quieres significa que las otras 20 y pico no están evidentemente no son compañías super maduras que hacen un montón de cosas y innovación ese modelo alternativo nos amplía un montón el scope esa es una la segunda es geográficamente entonces algo que ya hemos hecho alguna cosa alguna cosa fuera no de manera proactiva sino más bien de manera reactiva o sea pese a que al final trabajamos con corporaciones y esas corporaciones tienen actividad en realmente son multinacionales y tienen actividad en otros sitios el momento de madurez de las corporaciones en otros lugares como norte de Europa todo emiratos árabes Arabia Saudí sudeste asiático es diferente perdón no sudeste asiático Asia es diferente entonces el crecimiento geográfico es algo que nos planteamos un montón como una forma de crecer y luego al final de todo si tú piensas realmente en qué activo tienes además de un porfolio y una metodología realmente el activo que tú tienes es que conoces tienes una red de corporaciones muy potente y no es una red sino que conoces realmente los intereses conoces qué es lo que están buscando y eso te puede permitir abrir otra serie de otros negocios que van más allá del Venture Building ahora mismo tenemos un mega claro que nuestro foco está en montar negocios y todo lo que no es Venture Building lo rechazamos pero evidentemente si tú al final del día tienes una red de 1500 corporaciones en 10 países y una red de 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 Venture Capital pues perfectamente podrías ofrecer a esos Venture Capital acercar a esas corporaciones a las empresas de su portfolio y eso tiene para llegar a acuerdos comerciales a hacer Open Innovation y arbitrar en operaciones de Manet bueno otra otra historia tiene mucho sentido además yo entiendo que lo que dices tú a lo mejor ahora hay todavía pocas corporaciones que estén abiertas a este folio en blanco pero sí que hay muchas abiertas a innovación pero esto muy seguramente va avanzando las sensaciones de los últimos 10-15 años quizás por el fenómeno startup las corporaciones yo sí que creo que han visto ostras aquí hay gente que nos adelanta por la derecha y esto es una forma de innovar al final crear una compañía o una startup es una forma de innovar de una forma más disruptiva rápida y quizás más adaptada a los tiempos que con una innovación desde dentro de la compañía ¿cómo ves tú esta evolución de la sensación de los corporates hacia creación de empresas startups y sobre todo a futuro ¿cómo crees que va a cambiar en los próximos 5-10 años? pues mira para nosotros 2021 fue abrir los ojos nosotros hemos duplicado el equipo triplicado los números los ventos lo que te he dicho en un año y medio y además que recuerdo el momento un momento en el que nos llegó un RFP esto de corporate venture building hemos dado por saco lanzando notas de prensa y nadie sabe lo que era y hubo un momento en que nos llegó un RFP de una corporación que se titulaba corporate venture building en ese momento mi socio Javi y a mí te prometo que casi se nos saltaban las lágrimas de felicidad total era metérselo con calzador eso para nosotros fue un cambio brutal y ahora mismo ves corporaciones que están montando sus propias unidades de venture building esas corporaciones pueden montarlo ellos hay jugadores muy importantes como son hay un caso de éxito muy grande que es el de BCG digital ventures que hacen otras cosas también pero tienen una unidad de nuevos negocios y han montado nuevos negocios muy potentes con corporaciones en todo el mundo McKinsey ha lanzado desde hace dos años una unidad que se llama Leap que hace o que tiene en su discurso el crear nuevos negocios bueno ahí el tamaño es otro porque McKinsey es McKinsey o BCG o Bain es Bain pero en fin empiezan a darse movimientos que nos dicen que ahora sí es el momento evidentemente había que estar había que estar desde 2017 y había que aguantar todo lo que todo lo que aguantamos para poder llegar hasta aquí la realidad es que creo que la culpa también es otra vez de los que le ponemos nombrecitas a las cosas porque lo que nosotros hacemos se lleva haciendo toda la vida esto es diversificación y nuevos negocios yo siempre pongo el ejemplo de Pepsi hace creo que fue en los años 80 que para poder competir con Coca-Cola que no podía competir por bebidas se apalancó en sus activos que eran la red de distribución los camiones que llevaban Pepsi a los bares y se apalancó en sus clientes que eran los bares y dijo oye ¿qué hace la gente mientras bebe Pepsi? come patatas voy a venderle a esos mismos clientes y voy a meter en esos mismos camiones patatas y hoy día Pepsi tiene un volumen de facturación bastante más grande que el de Coca-Cola por la diversificación en su negocio nosotros no montamos empresas de patatas es decir lo que hacemos es tiene una base tecnológica pero es que es eso las empresas de seguros las empresas de seguros todas tienen al lado una empresa de servicios ¿por qué? tienes un seguro de hogar y tienes que llamar a fontaneros cada vez que se rompe la alcaldera monta una empresa de fontaneros es eso lo que pasa es que claro le llamamos Corporate Venture Building y le metemos el Discovery y el Lean Startup y el Validation Loop y no sé qué y asustamos a la corporación pero realmente lo que hacemos es nuevos negocios en fin un enfoque más estratégico fue como un metodológico pero claro ¿cómo creo que esto va a evolucionar? pues a ver lo que hemos visto nosotros es el interlocutor empieza a ser cada vez más estrategia o sea suele estar más relacionado con estrategia depende un montón de la organización de la corporación nosotros al principio tocábamos siempre al de innovación porque pensábamos que era el que había que tocar y en algunos casos sí pero no necesariamente en todos los casos muchas veces la innovación hace más bien la innovación interna Open Innovation Pilotos todo lo que tiene que ver con el negocio fundamental el negocio actual pero estrategia que suele estar más relacionado con la dirección tiene un poco más en la cabeza el rumbo de dónde está esa estrategia de diversificación o esos activos o qué es lo que hay que potenciar entonces nos estamos dando cuenta de que la corporación cada vez busca más en esto de en este gran saco que llamamos malamente el corporate mentoring y digo gran saco porque ahí metemos desde el que hace un coworking al que monta un programa de Open Innovation al que invierte en startups que no tienen a que ver cada vez yo creo que está más claro que las corporaciones buscan más impacto en la cuenta de resultados es decir igual el objetivo en 2016 o 2017 cuando empezamos era salir en el periódico el lunes diciendo que apoyabas el emprendimiento y ahora el objetivo empieza a ser mucho más transaccional y de impacto realmente o arriba en la cuenta o abajo entonces yo creo que es algo que nos favorece un montón porque lo que nosotros hacemos busca realmente que tenga impacto o sea es economía real y si puede facturar el día uno porque estamos aprovechando a la corporación más que mejor y eso a la corporación le mola bastante evidentemente hay otros objetivos más intangibles o consecuencias de hacer esto evidentemente esto impacta muy bien en la cultura de la compañía en en la versión al cambio y todo esto pero pero lo principal es hacer negocio total me acuerdo de un profe de un MBA que me decía siempre rukiki al final todo es dinerito rukiki me gusta esa palabra y las corporaciones lo entienden muy bien Adrián tío hemos hecho un repaso brutal quería aprovechar de hacerte las tres preguntas que hacemos siempre al final de la entrevista además yo creo que en este caso encajan muy bien porque la primera es alguna startup no tan conocida que a ti te mole y oye aquí abierto incluso que hables alguna de las de las vuestras y o lo que quieras una startup menos conocida que me mole mira hay una referencia que nosotros teníamos hace muchos años y que hacen las cosas súper bien y que igual hacen menos ruido y demás que es un Venture Builder que se llama que no todo el mundo conoce que se llama Expa Expa.com este es Garrett Gump fundador de Uber esto es un Venture Builder con esteroides porque estos levantaron en un súper fondo no es lo que tinta en el Tendido en Cuanto no es tan conocido y tienen un porfolio de compañías muy 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 potentes en todos los en todos los ámbitos y son compañías que no necesariamente son de digamos direct to consumer sino que suelen ser las tripas de muchas herramientas de software que utilizamos os animo a ver su porfolio porque hay proyectos súper potentes que ya te digo que no hacen excesivo ruido no son los típicos unicornios que a lo mejor hacen más más ruido pero pero son proyectos súper potentes y esta gente ejecuta de una manera brillante pues nada tomamos tomamos nota para aprender que eso siempre es inspiración ¿algún emprendedor que te sirva de referente? ¿de quién aprendes en el mundo de emprendimiento? pues pues de mi equipo y de toda la gente con la que me relaciono la verdad yo soy muy yo soy muy no sé si esto es bueno pero soy muy autodidacta entonces cuando cuando o sea aprendo más bien haciendo y leyendo en el día a día ¿no? no soy de muchas veces digo joder me gustaría tener las ganas de estudiar pero en el fondo pienso que estoy todo el día estudiando en todo lo que hago ¿no? entonces realmente tengo la suerte de 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 que nuestro día a día o digamos en Bill tenemos la suerte de que nuestro día a día estamos con gente súper interesante constantemente bueno no es no es creo que tiene mucho valor poder tener conversaciones diarias con directores de innovación de estrategia de de compañías enormes que han que han que han pasado por un montón de cosas y que te pueden enseñar un montón entonces eso es un enorme valor que evidentemente todo el equipo de Bill que está en los proyectos ¿no? y que tienen reuniones diarias con el CEO de no sé dónde valoran un montón y que y que y que yo también valoro un montón de eso aprendemos un montón luego cada proyecto armamos un advisory board súper potente en el cual oye estamos montando un tema de logística pues tenemos ahí a gente que sabe un montón de logística eso es oro entonces yo soy más de aprender de pequeñas cosas evidentemente me inspira mucho Elon Musk y tal y cual pero no pero yo creo que realmente donde más a mí me gusta aprender de aquellos que están en el que han estado en el barro que están en el barro y que no necesariamente sabes tienen cinco libros y tal pero que han currado como los que más y esa gente sabe mucho total aprendizajes reales y ya para acabar ¿cómo has tenido tú que crecer a nivel personal para ir haciendo frente a los retos a los que te has ido exponiendo? bueno pues yo creo yo soy una persona muy 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 pasional ¿no? y además muy muy paciente en lo personal soy de los que salen con la camisa puesta del del probador ¿sabes? quitan la la etiqueta en lo profesional soy bastante paciente siempre lo he sido no he tenido ese problema pero pero bueno o sea yo creo que como cualquier cualquier manager que empieza solo yo empecé solo o sea es decir soy el único fundador de Build tuve la suerte de tener un equipo y ahora socios que han estado conmigo desde el día uno como Javier que en el fondo le veo como mi co-founder porque cuando no se podían pagar las nóminas él dormía igual de mal que yo y eso es tú lo sabes eso es eso marca eso marca eso marca un montón eso ha sido muy importante entonces el tema de navegar la incertidumbre evidentemente ha sido algo muy importante pero la realidad es que eso mis últimos 10 años ha sido navegar la incertidumbre y en muchas ocasiones la miserabilidad muy bien llevada y luego yo creo que lo que le pasa a cualquier manager de una cosa que pasa de una persona o dos personas a 25 personas a 30, 60 a las que sean que es la famosa delegación yo yo voy a ser una persona súper atenta al detalle y para mí ha sido muy duro he tenido que hacer mucha introspección de evitar el micromanagement y confiar en 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 el equipo que para eso que para eso para eso es es el equipo en tal entonces yo no me imaginaba hace 6 años que iba a ser iba a delegar de la manera en que lo hago ahora y luego te das cuenta de que las cosas pasan y pasan hasta mejor pasan bastante mejor de cómo lo harías tú y todo funciona entonces la delegación controlada para mí es súper importante y por último el informar al equipo es decir yo creo que un problema que tienen un error que cometen muchos muchos teos es sentir sentir que cuando las cosas van mal o cuando las cosas van excesivamente bien no pueden informar al equipo no pueden ser del todo transparentes por lo que pueda pasar y es al revés somos seres sociales necesitamos saber y somos adultos para tomar nuestras propias decisiones entonces para mí ha sido muy importante ser súper transparente porque además es un chufa la gente porque todo el mundo sabe para dónde vamos y para mí eso es súper importante total buenos learnings que al final muchas veces son cosas nuestras son miedos nuestros que no nos dejan delegar que no nos dejan comunicarnos y al final cuando lo hace dices ostras que es mi tontería mental no es otra cosa Adrián si tenemos aquí algún corpore que diga yo quiero montar una startup ¿por dónde te pueden contactar? ¿por dónde pueden saber más de Build? pues nos pueden escribir en la web Build B-Y-L-D no es .com estaba pillado .xyz o build.es si te redireccionan o me pueden escribir directamente a mí o bien por LinkedIn o mi mail que es Adrián arroba build xx bueno como suena mucho x y z a innovación ¿no? hacemos cosas distintas sí pero un poco piensa que trabajamos con corporaciones muchos firewalls de correos de corporaciones se piensan que es una página porno y lo mandan a spam siempre hay algún reto Adrián muchísimas gracias por este ratito la verdad que mola mucho lo que hacéis creo que es un enfoque distinto bueno y espero que esos economics funcionen muy bien que en unos añitos podéis estar montando muchas de las cosas ¿no? que nos ha dicho esas nuevas líneas y yo creo que este tipo de cosas ayudan también a la sociedad ¿no? porque será más innovación que todos veamos y más diversión que te lo vas a pasar muy bien eso seguro totalmente muchas gracias y a todos los que nos estáis escuchando hasta la próxima semana y un fuerte abrazo ¡Gracias!